Por el mazo vacío, y de la sombra de su sombra, y de la sombra de su sombra. Acá en el marco del Festival de Jazz de Buenos Aires estoy presentando La Sombra de su Sombra. Es un trabajo que hice con Frank Alberg. Frank Alberg es un pianista y compositor finlandés. Vinculado a la vanguardia del jazz en Nueva York, él compuso 10 piezas musicales para 10 poemas de Alejandra Pizernik. Él ha trabajado con poetas toda su carrera y yo le sugerí que leyera poesía argentina porque me parecía que iba a haber una afinidad entre Finlandia y Buenos Aires, sobre todo. Y así fue. Y grabamos en parte en Nueva York y en parte en el invierno porteño. Estas 10 piezas, este ciclo de 10 poemas, que para muchos tal vez sea la primera aproximación al mundo Pizernik. Y en ese caso espero que mi voz sea el instrumento adecuado. Cuando yo hice la carrera de letras hace muchos años, Alejandra Pizernik fue una de las primeras autoras que llegó a mí y que marcó definitivamente mi forma de leer, de escribir. Y con los años no me imaginé jamás que iba a poder cantar eso porque no es necesariamente una poesía tan, te diría, tan pop para someterse a la mano de un músico. Esto pasó una vez y creo que pasó solo porque existe Frank Albert y creo que esta música que él compuso es la música para esas palabras. Porque él nos lleva a un lugar desolado y profundo, lleno de una vida única como fue la vida de Alejandra. Fue conmovedor porque la voz de Alejandra que yo la escuché en YouTube. Estas cosas que hoy en día pueden pasar, resultó ser una voz muy profunda, muy quebrada, muy dramática. No sabía que era así y me tranquilizó de algún modo saber que en este casting inevitable que yo había hecho para poder decirla, mi voz tal vez no estaba tan lejos de la suya. Y durante este concierto especial, así como durante la grabación, sentí todo el tiempo que estaba usando mi propia voz para que esas palabras para muchos tengan sonido. Y eso es muy conmovedor. Gracias. Gracias.